Si el presidente sobre la presencia de Nadine, ahora pues ella estaba ausente como debió ser, porque este es un trabajo enteramente presidencial y esperemos que en los próximos actos... No sé qué iba a decir, este es un trabajo enteramente de hombres. No, enteramente presidencial. La opinión mía es de que no en todo debe aparecer la primera dama. Él es el presidente de la República que electo por los peruanos y ella es la primera dama y ella tiene su labor propia. No me iba a parecer bien que ella aparezca en esta acción. Adicional a ese mito que existe, que en los asientos mineros, sea socavón o tajo abierto, está prohibida la presencia de la mujer, que poco a poco se ha ido desterrando.